Comienza la instalación de la estatua de Shakira. La arenosa se prepara para un evento sin precedentes, la inauguración de la estatua de Shakira en el Gran Malecón del Río, un tributo al artista barranquillera que ha tomado fama alrededor del mundo por su trayectoria que ya supera las tres décadas. Esta obra de arte se situará en un tramo del malecón que abarca 650 metros lineales y 3 hectáreas de espacio público, con la cual se honrará no solo su carrera musical, sino también su compromiso con iniciativas sociales en el país y en el mundo. La elección de la ubicación en la fase 3 del Gran Mirador corresponde a la conexión revitalizada de la capital del Atlántico con el río Magdalena y fue decidida mediante procesos participativos ciudadanos. Cuando se anunció la iniciativa desde la Alcaldía de Barranquilla, se mencionó que se espera que esta área esté completamente desarrollada y accesible para los visitantes antes de que termine el 2023. Esta estatua se compone de bronce. Lleva la firma del distinguido escultor Gino Márquez, que está vinculado a la Casa de Cultura de la Paz y la Escuela Distrital de Arte y Tradiciones Populares. Actualmente, la figura permanece oculta por coberturas y andamios que solamente dejan a la vista las manos del monumento. La iniciativa de rendir homenaje a Shakira proviene de un proyecto apoyado por la Alcaldía de Barranquilla, el cual busca destacar la influencia social y cultural de la cantante. Particularmente, se enfatiza su función al frente de la Fundación Pies Descalzos, que promueve la educación en el país y su rol a nivel global. El alcalde Jaime Purarejo reveló, Además, Pumarejo resaltó que la intención de realizarle una estatua a la cantante colombiana es porque quieren que todo el mundo venga a tomarse una foto, que sepan de dónde vino, dónde nació y por eso le preguntaremos a los barranquilleros dónde quieren esa estatua. Para el mandatario, Shakira representa una enorme importancia en la cultura de la ciudad y esto le ha permitido elevar el nombre no solo de Barranquilla por todo lo alto, sino también el de Colombia. En una publicación en las redes sociales, el alcalde Jaime Pumarejo confirmó a mediados del 2023, haremos una estatua que rendirá homenaje a una de las barranquilleras que nos llena de orgullo, Shakira. Ayúdenme a escoger dónde la ubicamos. ¿Tú qué opinas? Te leemos en los comentarios y en todas partes ponte exa.